Saludos, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida a nombre de la Universidad Continental y de la Escuela Académica Profesional de Odontología, al curso de Farmacología Aplicada a la Odontología. ¿Qué es la farmacología? Concomitante a ello, presenten algún cuadro clínico de base a nivel sistémico. ¿Qué es la farmacología? 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 La farmacología? ¿Qué es 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 la farmacología? veremos que son medicamentos que netamente actúan como antipiréticos, antiinflamatorios y analgésicos. Sabremos cómo es su mecanismo de acción, en qué casos indican. En cuanto a los antiinflamatorios esteroideos, se realizará un repaso de las glándulas suprarrenales o adrenales que están formados por dos porciones, la médula suprarrenal que secreta adrenalina y noradrenalina y la corteza suprarrenal de donde provienen los esteroides antiinflamatorios que es sujeto de nuestro estudio. Sobre los antibióticos, lo haremos en forma general. Son el grupo de medicamentos más usados en odontología, empleándose en tratamientos que suprimen selectivamente a los microorganismos infecciosos, sin afectar en forma significativa al paciente. Comenzaremos con el tema de antibióticos beta-lactámicos, que se dividen en dos grupos principales, las penicilinas y las cefalosporinas. También a este gran grupo de beta-lactámicos se han unido recientemente a los carbapenemes y a los monobactámicos. Terminaremos estudiando a las tetraciclinas, nitroiminazoles, los asálidos, las lincosamidas, los aminoglucócidos y a las quinolonas. Estudiando en cada antibiótico su mecanismo de acción, la farmacocinética, la administración, la resistencia, los efectos adversos, las interacciones e indicaciones de cada uno de ellos. La unidad 3 iniciaremos con el estudio de los fármacos hemostáticos, principalmente la fitomenadiona, que no es más que la vitamina K1, el cual viene a ser un factor procoagulante y la heparina, que es un anticoagulante, muy útil para prevenir la formación de coágulos. Continuaremos con el estudio de los relajantes musculares. Principalmente estudiaremos a la orfenadrina, que tiene una acción central. No altera la conciencia. Dentro de los relajantes musculares, hay otros medicamentos nuevos usados para este fin. Sobre los antihistamínicos, hay una gama variable de estos medicamentos, los cuales van a actuar bloqueando la acción de la histamina en las reacciones alérgicas. Los antivirales, como su nombre mismo lo indica, se usan para el tratamiento de infecciones producidas por el virus, ya sea del tipo ARN o del ADN. Van a actuar inhibiendo la síntesis de su ARN o de su ADN. O también, pueden actuar inhibiendo la transcriptase inversa, conocida como antirretrovirales o targa. Terminaremos esta unidad estudiando a los antiparasitarios e inhibidores de la bomba de protones, el inhibidor del receptor H2 y los antifúngicos. La unidad 4, iniciaremos con el estudio de las infecciones odontogénicas y su antibiótico-terapia, de acuerdo al caso que se presente. En la atención a las gestantes, nos abocaremos a los medicamentos que tienen efecto teratógeno y evitar en lo posible el uso de estos medicamentos, sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Contemplaremos el estado fisiológico modificado en las hormonas en los diferentes sistemas, como el cardiovascular, el respiratorio, el urinario, el gastrointestinal o el estomatológico. Con respecto a la atención farmacológica a pacientes con afecciones sistémicas, nuevamente hay que traer a colación el buen llenado de la historia clínica, ya que van a haber ocasiones en que ni el mismo paciente va a saber que padece de alguna enfermedad. Por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, son enfermedades silenciosas, que si no se trata a tiempo, puede llevar a más complicaciones a los pacientes. O también podría ser algún tipo de cardiopatía o puede ser que ven el paciente con alguna enfermedad hemorrágica o de repente puede estar ya en el estadio sida, ¿no?, entre otras enfermedades. Que puede, bueno, complicar la atención del paciente en un determinado momento, conllevándonos a algún tipo de urgencias en la atención odontológica, que es el último tema de esta unidad que vamos a tratar. Muy bien, como sabemos, toda asignatura tiene su parte evaluativa. Farmacología también lo tiene y consiste en una evaluación de entrada, el cual medirá vuestros conocimientos con los que están ingresando. No tiene peso, pero es importante. En los consolidados 1 y 2, habrán dos evaluaciones mixtas y una objetiva. A la vez, habrán trabajos grupales que consistirán en los análisis de casos clínicos, los cuales serán evaluados con una ficha de evaluación. Muy bien, tanto la evaluación parcial como la final consistirán en una prueba de desarrollo. Ahora, ¿cómo vamos a obtener el promedio? Simplemente sumando el consolidado 1, que tiene el peso del 20%, más la evaluación parcial, que tiene el peso del 25%, más el consolidado 2, que tiene el peso del 20%, más la evaluación final, que tiene el peso del 35%. Si no aprobarán, tendrán la oportunidad de rendir el examen sustitutorio, que va a reemplazar la nota más baja que hayan obtenido en cualquiera de los ítems arriba mencionados. Este examen sustitutorio también será una evaluación de desarrollo. Ahora, les dejo una pregunta que ya tal vez algunos estudiantes ya lo han resuelto, y es, ¿cómo se originó la farmacología en odontología? ¿Y qué utilidad primordial tendrá para nuestra profesión? Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.